Hola amigo, hoy vamos a hablar sobre un problema que tenemos en el vivero, es las algas. Estas algas o líquenes que se nos desarrollan en las hojas es causada por la alta humedad y la poca circulación de aire que tenemos en el invernadero para lograr las temperaturas o el hábitat ideal para cada planta. Estas algas se depositan en las hojas impidiendo que la planta tenga una fotosíntesis ideal y tenga un desarrollo ideal. Esto es, normalmente nosotros frecuentemente la estamos limpiando con un trapito, quitamos estas algas de las hojas para que la planta pueda trabajar y hacer su fotosíntesis perfectamente. Nosotros estamos haciendo unas aplicaciones, comenzamos recientemente con unas aplicaciones de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Esta agua oxigenada lo que hace es quemar esas algas y evita el desarrollo o proliferación de esas algas en las plantas. Vamos muy bien, pero es muy difícil erradicar las que ya están instaladas. Las hojas nuevas ya nos están naciendo sin ese problema, pero las viejas es imposible de que por medio de fumigación logremos erradicar y quitar esas algas de la planta. Por eso les estoy demostrando cómo hacerlo con un trapito, con una esponja y con agua limpia para ir quitando todo eso porque realmente hace ver feo el cultivo y no solamente feo, sino que no me los deja evolucionar bien y tener buenos nuevos crecimientos porque como no tuvo la suficiente cantidad de luz, esos nuevos brotes, entonces les faltó comida, les faltó fabricado de clorofila para que fueran mucho mejores y tuviera mucho más energía la planta. Por esa razón muchas veces se ven las hojas que quedan amarillentas porque por la sombra que les hizo esas algas, la planta no tuvo muy buen color. El agua oxigenada la podemos aplicar a 3 centímetros por litro y las estamos echando nosotros cada 6 semanas y tenemos muy buenos resultados. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera.